...y... ...eso es... ...dejar... ...adio... Yo me encargo de unificar esta variedad de edades... ...de procedencia, países, lenguas y caracteres. El coro es otra cara, una de las caras más trabajosas... ...pero también más amables que tiene la Universidad Autónoma. Es una oportunidad para vivir la universidad de otra manera... ...y para que se conozca la universidad también de otra manera. De todo lo que hago en la universidad... ...cantar en el coro es lo más importante. No solamente porque a mí me gusta mucho la música... ...y es donde más me realizo... ...sino porque también... ...se establece una convivencia diferente totalmente... ...a la que se puede establecer fuera del mundo de la música. La convivencia entre personas de distintas edades es magnífica. O sea, no hay, digamos, no se hacen grupos... ...y eso para mí ha sido siempre muy importante y muy gratificante. Llegar a conseguir lo que hemos conseguido... ...con lo que en un momento dijimos que era la locura de Enrique... ...que es intentar hacer obras verdaderamente importantes... ...difíciles... ...a las que encima nos da la oportunidad... ...a gente que tenemos poca preparación musical... ...pero muchas ganas, eso sí. Yo principalmente le animaría a cantar... ...sobre todo a los que creen que no saben cantar... ...y que no tienen afinación... ...o que les han dicho que no saben cantar... ...y que no canten nunca... ...porque la experiencia de cantar... ...la experiencia coral... ...es una experiencia que no es sólo estética... ...sino sobre todo humana y de grupo... ...y los problemas de afinación... ...de aprender van poco a poco... ...solucionándose sin grandes conflictos. ...